Yo he visto el culo de coña y no lo habéis tenido visto. Vamos a ver. El culo de coña. Yo no te pago, es el tío. Vamos a ver. Estudias raro, ¿vale? Pues yo, como soy tan chulo, y acercamos porque el rango es el mismo entonces voy a poner esta primera a ver si hay alguien más si lo ve ya la veremos porque hubiera acercado ya la molida esta menos 2 por esta es 0 esta menos 2 por esta es menos 3 esta menos 2 por esta es menos 5 esta menos 2 por esta es menos 7 bueno, ¿se lo hizo cambiar la fila de sitio? ¿importa algo? no, no vamos a hacer que el resto pero el rango es el mismo ya veo ¿qué estás haciendo? y el otro rango de esta materia es 4 por 4 y no menos que lo haga por... esta menos 2 por esta es 3 esta menos 2 por esta es 3 esta menos 2 por esta es 4 menos 3 esta menos 2 por esta es menos 4 ya, estas cosas de poner un poco más ya, vale, pero bueno menos de la fe y ahora esta menos 3 por esta es 0 esta menos 3 por esta es menos 2 y, mágicamente, me convertí y esta menos 3 por esta es menos 7 y esta menos 3 por esta es menos 7 y esta menos 3 por esta es menos 8 y una vez que he hecho esta voy a hacer el determinante ¿no? el determinante lo ha desarrollado con una fila o una columna, ¿no? ¿se acuerdan? ¿no? Mira, como tengo que todo esto es cero, si desarrello por esta columna me queda uno por, ¿te acuerdas cómo era? Menos uno elevado a fila más columna por el determinante de lo que queda aquí. Y lo convertí a lo que era de... De tres cuatro por cuatro lo convertí en una de tres por tres. Y hasta el cierre en una de tres por tres que es mucho más fácil. Todo esto me queda. No, pero ¿te va a ser así? No. Además la vida me vaya a multiplicar esto, tú lo dejas así. ¿Esto es el resultado? Cuatro. Sí. Ahora dices. Cuatro metros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Qué es mayor? Un metro cúbico. Un metro cúbico, cuatro centímetros cúbicos. Tres, tres. No, 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 olvídate de esto El dato que tienes que Trabajar es el 4 Tienes su suma normal O sea Es su suma normal O sea, tienes que hacer Un ciclo Es lo Sí, pero se me olvida Pues cuando tienes la misma Tienes que calcular el mismo punto ¿Qué lo has hecho con esto? Sí, pero lo he hecho Vale, ya he hecho Y ahora queda 9A menos Aquí no Esto no lo valaste Pues estos 10 menos 21 Menos 11 por A menos 2 Más 42 Este lo ha hecho No tiene que haberlo hecho Lo ve Lo ve A igual a 6 Pues si A igual a 6 Bien, si A distinto de 6 El rango de A igual a 4 Y si A igual a 6 El rango de A igual a 3 Seguramente No lo sé Pero yo creo que ¿Vale? No, no sería T No sé si es 3 o 2 Tienes que sustituirá a por 6 Y ve cómo es Si sustituirá a por 6 Y me queda ¿Pero en cuál sustituyó? ¿En esa? En esta, pero no Y calculo el determinante de eso Sí Bueno, ese determinante lo puedo hacer Por la calculadora ¿Vale? 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 ¿Se convierte en un 15 ¿Vale? ¿Vale? Se va a dar 0 Por rango de 3 Ah